Aquí hay una selección de maíz seco, no sé si de círculo igual que hasta 2 centímetros creo. Acabamos de dejar Yucae y hemos entrado a Guayabamba. Entonces toda la parte de la derecha es Guayabamba. También hay. También hay. También hay andenerías en la parte. Sí, en el lado derecho, andenerías que también están encontrando. Me imagino que en todo el Valle Sagrado hay restos arqueológicos. Por lo tanto, cuando hay un resto arqueológico siempre está acompañado de tapados. ¿Qué quiere decir tapados? Aquí hay este, se puede decir oro, monedas antiguas, entierros de, gamitas de oro pequeñitas de 5 centímetros, 20 centímetros. En la parte izquierda, en la parte izquierda está, toda esta parte de aquí es Guayabamba. También, también las casas, este, poco a poco están avanzando en lo que es construcción de material noble. Esperamos que no avance mucho porque ya rompe el esquema del avance urbano. En la parte de arriba que me dice casitas también son hospedajes. Todo está lleno de hospedajes. Este mes...